Cientos de jóvenes del municipio de Alcalá han tenido la oportunidad de formarse en programas laborales por competencias en carreras técnicas gracias a un convenio que desde hace tres años puso en marcha la Secretaría de Salud Municipal con el Centro de Estudios Integrados El Mariscal, Seín de Cartago. Hemos logrado una sinergia en la cual se ha beneficiado mucha población del municipio de Alcalá Valle, desarrollando programas laborales por competencias en carreras técnicas como trabajadores en trabajo social, en deportes y también en otras áreas tan importantes como asistente administrativo. Personas en condición de vulnerabilidad y que no tienen los recursos para acceder a la educación superior son los beneficiados con el convenio. Sí, definitivamente ha tenido un muy buen eco y ha tenido muy buena acogida esta iniciativa, dado que las personas más vulnerables han podido acceder a una formación académica de alta calidad con un instituto certificado, con un instituto líder en la región y con un instituto que apoya las aspiraciones y los sueños de estos muchachos. Es así como se ha hecho una importante difusión y promoción a través de las instituciones educativas de nuestro municipio, de los dos colegios que tenemos allí y donde mucha gente se ha visto beneficiada y seguirá siendo beneficiada con este programa. Gracias a la unión del CEIN y la Secretaría de Salud del municipio de Alcalá, se han podido contribuir al desarrollo del municipio abriendo posibilidades de empleo para sus habitantes. Sí, hemos realizado un convenio donde las dos entidades, tanto la dependencia, la Secretaría de Salud como el CEIN, hemos hecho una apuesta por la formación de la población alcaladina, por la formación en competencias laborales para que esto les pueda abrir un mar de posibilidades en el ámbito laboral, pero también porque sabemos que es una contribución al desarrollo del municipio y es importante para el desarrollo de cada uno de los ciudadanos de Alcalá. El convenio implica la entrega de una ayuda económica para que los jóvenes puedan concluir su formación. Los estudiantes reciben un beneficio económico efectivo que consiste en un bono de descuento real sobre el valor de la matrícula en cada uno de los ciclos de formación. Son 200 mil pesos que ayudan y alivianan esa carga económica que supone estudiar en nuestra ciudad. Este convenio que ha beneficiado a una gran cantidad de personas se espera continúe con la próxima administración municipal. Y eso es una muy buena noticia para el municipio porque así atacamos la violencia, defendemos los procesos que tienen que ver con la formación de los estudiantes y logramos que nuestro municipio se desarrolle y sigue adelante y que sus gentes sean beneficiadas con una formación de alta calidad que es prestada por esta institución. Se han favorecido personas de grupos vulnerables y hemos dado continuidad a este convenio y nuestra meta es seguir con este convenio y que en los próximos años y en el próximo cuatrenio también se marque esto como un objetivo estratégico de la nueva administración municipal.